Corner que va a tomar cero largo, se hace un poco más atractivo el partido ahora. Atención, punta derecha, tenemos casi 8 minutos y medio del primer tiempo. Viene el centro, cabezazo, gol. Gol, Brasil. Gol, de cerro largo Brasil el capitán. Mauro Brasil, el centro de corner de la derecha, se tiró en paloma hacia adelante, cabeceó hacia abajo, hacia el parante izquierdo de Chazo, y decreta la apertura casi en 9 del primer tiempo. Gol de Brasil, gol de cerro largo, cerro largo 1, River 0. Aparecieron los goles del capitán y no es de la frontera, sino de Brasil. Su apellido está ganando en la cancha de arriba, cerro largo 1, River 0 aquí en el Cerroldi. Y otra vez en las alturas se abre el marcador, cerro largo se pone en ventaja aprovechando las pelotas quietas. ¡Vamos, cerro largo! La segunda de Mauro Brasil en el equipo y el gol 26 de cerro largo. Se viene River, pelota que vino por la derecha, quizás deje algún espacio también River buscando el empate en este partido, tiene que mínimamente empatar el juego que está perdiendo 1 a 0. Ahí está el ingresado Brunelli, pelota por izquierda que vino para Carvalho, Carvalho toca por la zurda, ataca con la pelota River en campo rival. Va marcando a Cota, cae el hombre de River que era Castro, la pelota sigue su curso, devuelve el cerro largo, no hubo falta, ataca contra la pelota, va por la derecha, se viene el equipo de Daniel Núñez, gana por 1 a 0. El toque al medio en todo el 18, el periodo está en segundo, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de cerro largo y llorio! Una jugada bárbara por la derecha, el pase excepcional, entró descuidado de llorio y definió notablemente, haciendo una especie de globito ante la salida de Chazo, la pelota entró contra el vertical derecho y cerro largo pone el segundo a los 15, y llorio, autor del gol, cerro largo 2, River Plate 0. Apareció la gacela de cerro largo, di llorio, pero ¡qué pase de Hamilton Pereira! Gracias Hamilton por taparme la boca, en esta oportunidad bien jugada, di llorio, el segundo tanto, cerro largo, lo dijimos que estaba para conquistar, cerro largo 2, River 0. Y por algo dañero lo puso como titular, doble asistencia de Hamilton Pereira, 2 a 0, cerro largo, partido casi liquidado. Es el tercero de Lucas di llorio en el equipo de cerro largo y el gol 27. Algo extraña, se venía por la derecha, quedó la sensación de que podía hacer falta, a favor de cerro largo la pelota se fue al córner. Carvalho hasta los pantalones quiso sacarle a di llorio, quedó con los pantalones, creo que por abajo de sus naigas. Ha sido mano a mano toda la tarde entre ellos dos, va a haber ahora un tiro de esquina que va a tomar Hamilton Pereira, ahí está el número 21, buen jugador, indudablemente, le va a pegar de pie derecho, punta derecha también, 19 del segundo tiempo, gana cerro largo 2 a 0, allí viene el córner, bien ejecutado, camisazo, gol, gol, Cayetano. Gol de cerro largo Cayetano, el córner de Hamilton Pereira, otra vez por arriba, otra vez un zaguero, ahora Cayetano, junto al parante derecho de Hichazo, liquida las acciones, 19, casi 20 del segundo tiempo, Cayetano, autor del gol, cerro largo 3, River Play 0. Y tendré que repetir de nuevo el ángel del Mendoza con el tercer gol, Cayetano, gol, zaguero, gol, donde me pida estoy Daniel O'Nuñe, cerro largo 3, River 0. Y no hay dos sin tres, asistencia de Hamilton y siempre Ángel Cayetano, el área es toda suya, goleada y pico de la Arachán. El quinto gol de Ángel Cayetano y el gol 28 de cerro largo en el campeonato. Lateral que va tomando el equipo de cerro largo, allí vino para Hamilton Pereira, toca el medio, se viene cerro largo, golpe de cabeza, queda allí la pelota media, agua pelido, está el cuarto, está el cuarto, hasta lo tiene Oneto, está gol, 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 de cerro largo Oneto, un golazo, quedó suelto, quedó libre, quedó descuidado, entrando por la izquierda y cruzó la pelota alta junto al segundo palo cuando Hichazo salía desesperado y a los 38 minutos del segundo tiempo, marca el cuarto gol cerro largo Oneto, recontra liquidado el juego, cerro largo 4, River Play 0. Correctamente Oneto, apareció solo en un toque cortito allí entre Otormini y Oneto, Oneto bien por arriba del arquero cuando salía a cerrar, convirtió el cuarto gol, 4 a 0, es goleada aquí en el Saroldi, cuando se vienen dos modificaciones, por la izquierda que se están apareciendo a cerrar, que lo salía a cerrar, es al lugar donde se viene dos viajes para cerrar, si ven猜 dasik HEY, sólo lesIGRES, dicen que los cuantos BLTs y lesellogos quedaron aquí en el corazón, y a los 5 doce c-5 de DU Toronto, si vengan las cerraron las cerraras,